Tratar este tema que es la comunicación, que se tiene la comunicación verbal, no verbal, la comunicación adecuada e inteligente para compartir, tanto en el trabajo, en el área laboral, como en el área de la familia. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy, muy contento de estar aquí con ustedes, la verdad. Cuéntanos, por favor, tu interés por compartir esto con el auditorio de Radio Mujer en los programas que ustedes hacen para que realmente podamos desbloquear cosas que traemos. Así es, de hecho, mira, Mónica, la comunicación para nosotros es como el, para el pez el agua, ¿sí? El pez no sabe que está nadando, ¿sí? Sobre agua, pero es importante para él. Igual para nosotros, muchas veces nosotros no entendemos lo importante que es la comunicación hasta que tenemos problemas de comunicación. Entonces, sinergia activa nos dedicamos precisamente a que las personas se desarrollen como comunicadores inteligentes. Esto es, todo mundo nos comunicamos, como tú le dijiste, verbal, de manera, con lenguaje corporal y todo. Es imposible que no comuniquemos, pero nos hemos dado cuenta que cuando una persona se empodera de sus habilidades de comunicación, mejora su lenguaje corporal, se vuelve una persona mucho más consciente, empieza a cambiar su vida como un efecto dominó. Les hemos dado entrenamientos, por ejemplo, a empresarios, ejecutivos, profesionistas, y a veces nos dicen, oye, fíjate que no solamente me ayudó para mi empresa, por ejemplo, ya puedo hablar en público, con seguridad, no hay problema, pero también me ayudó con mi esposa, también me ayudó con mis hijos, ¿sí? Hemos tenido directivos de escuelas, por ejemplo, ahorita recuerdo una señora que es una de nuestras alumnas, directiva de un kinder, y dijo, oye, mejoré con mi esposo, mejoré con mis hijos, en la empresa también ya todo súper bien, con los padres de familia, entonces brindamos entrenamientos para toda aquella persona que necesite mejorar sus habilidades de comunicación, y precisamente traemos una muy buena promoción para que al final no se pierda esa promoción. Por favor, no, de una vez compártamela, sí, que ya la gente lo quiere saber. Perfecto, mira, de una vez les comunico, en un número de teléfono para que lo escriban, 33 17 80 86 50, lo repito, 33 17 80 86 50, a todas las personas que nos marquen y cuelguen, manden un mensaje de texto o WhatsApp, les vamos a brindar un 50% de descuento en todo el programa completo que vayan a tomar. Es un programa que incluye, primero, el mejorar la manera en como nosotros obtenemos la información, debido a que hoy en día es la era de la información, ¿sí? ¿Cuántas cosas vemos en Facebook, en Internet? Entonces, pero a veces no sabemos seleccionar cuál es la información correcta para poderla comunicar. Ya que nosotros entrenamos en ese aspecto a las personas, por ejemplo, muchos nos dicen, es que mira, Jorge, yo sí sé mucho, por ejemplo, maestros o personas que se dedican a comunicar, pero es que la estructura no me sale, no sé cómo decirle, estoy seguro que hay gente que se va a identificar con el típico, ay, sí sé lo que te quiero decir, pero no sé cómo decírtelo, ¿sí? Ayudamos también en eso, es uno de los talleres especiales para tener estructura, y después el que la persona se enfoque a través de otros talleres en desde hablar, mejorar sus relaciones uno a uno interpersonales, por ejemplo, cómo conocer los perfiles comunicativos de las personas. No es lo mismo comunicarme con un hombre, con una mujer, no es lo mismo comunicarme con mi esposa que con mi hijo, no es lo mismo comunicarme con mis hermanos, no son iguales. Entonces, todos tenemos perfiles comunicativos diferentes, también trabajamos habilidades sociales, hay más de 40 habilidades sociales que a veces la gente no las conoce y que nos ayuda a conectar con las demás personas. Lo llevamos desde eso hasta que la persona pueda hablar en público con 10, 20, 30, 40, o las personas que sean, ¿sí? Ese es nuestro programa completo a lo que nosotros nos dedicamos, a lo que entrenamos en ser comunicadores inteligentes. Entonces, repito la promoción, si a partir de este momento vamos a seleccionar a 20 personas que nos marquen y cuelguen, manden un mensaje de texto, un WhatsApp, al 3317-80-8650, les vamos a brindar un 50% de descuento a todas aquellas personas que se quieran capacitar y entrenar en la comunicación inteligente. Pues ahí está entonces, 3317-80-8650, dices que marcan y dejan llamada perdida, o un mensaje de texto con nombre completo, estoy interesado en el 50% de la promoción. Así es. Muy bien. Esto de la comunicación me llama la atención, definitivamente. ¿Qué nos falta para realmente ser conscientes de lo que estamos expresando día a día, desde que amanecemos, hasta antes de dormir, y que incluso nos hace estar con las personas que queremos, que amamos, y que queremos estar bien, y a veces es con quienes menos tenemos una mejor relación, siendo que las queremos mucho. O sea, incluso si es tu marido, pues lo amas a tu marido, pero no le sabes decir las cosas, no le sabes expresar lo que realmente sientes, quieres y te gustaría, como decimos. Así es, totalmente. Primero, bueno, es un tema muy profundo, pero solamente somos conscientes del 5% de lo que decimos, de lo que hablamos y de lo que procesamos. Entonces hay un 95% que lo decimos de manera inconsciente. ¿Cuántas veces nos sucede que decimos, es que yo no te lo quería decir así? O cuántas veces nos encontramos con que la persona entendió el mensaje completamente diferente a como nosotros lo quisimos dar, ¿no? Y la verdadera comunicación no es la intención que yo tengo de comunicar, es el mensaje que le llegó a la persona, ¿sí? Es decir, a lo mejor ahorita si yo le digo a una persona que me hizo un favor, le digo, ah, gracias, ¿eh? Ese tono de voz, aunque yo le dije gracias, la persona no lo va a recibir como un gracias verdadero. Pero si yo le digo con un tono de voz mucho más claro, le digo, muchas gracias por lo que hiciste por mí. Es algo completamente diferente. Aparte ya cambiaste la frase, ya es más larga, te expresa más. Y ya estás hablando del tono de voz. Exacto. Importantísimo. Ahorita porque estamos en radio, ¿no? Por el tono de voz, pero hay ejemplos del lenguaje corporal que a veces no nos damos cuenta de los gestos, las reacciones que nosotros tenemos cuando estamos hablando con las demás personas. Entonces, aunque mi intención sea muy buena, pero no tengo las herramientas porque en la casa, a lo mejor, ¿qué sucede? Que voy imitando lo que hizo mi mamá conmigo, voy imitando lo que mi mamá, mi papá hizo conmigo y muchas veces no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nos han dicho a lo mejor y a algunos como que no nos dicen porque a lo mejor nos molestamos y dicen, es que eres igualito a tu papá o eres igualita a tu mamá? Y uno se molesta, no, no es cierto, ¿cómo es posible que...? Pero lo que pasa es que no nos damos cuenta de que heredamos esos patrones de comunicación hasta los que no nos gustaban y se fue a nuestro subconsciente. Entonces, cuando nosotros no trabajamos esa parte, realmente no estamos trabajando una comunicación original. Y hoy en día que hay tanta información, tantos cambios tecnológicos, ya no es suficiente el comunicarnos como nos comunicábamos hace tiempo. Hoy en día la comunicación es una de las cosas que más se valora en las empresas, en las familias, en todos lados. Un comunicador inteligente puede unir una familia, puede unir hasta en una fiesta también, la comunicación es importante, un maestro de primaria, de secundaria, de universidad, una mujer que simplemente hasta en su colonia a veces necesita el liderazgo, no de una persona que nadie lo toma. Entonces, una persona con una buena comunicación puede convertirse también en un excelente líder también para la familia. ¿Y cómo perder el miedo a esto? Porque es exponerte también. Claro. De hecho, el miedo, que ese es un tema que es bueno que lo preguntes, el miedo no es malo. El miedo es una energía que nos indica algo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que vas en tu carro manejando y de repente se prende un foquito que nunca se prendía. Tienes dos opciones. O sacas una cinta y lo pegas ahí para que no lo veas ese indicador, que sería ridículo. O la otra es que ese foquito que se encendió me indica algo, está pasando algo. Entonces, cuando algo a mí me da miedo, me está indicando que hay un área de oportunidad por desarrollar. Cuando yo empiezo a trabajar ese miedo, es decir, hablar en público, hablar con mi hijo, enfrentar tal situación con una persona que no es muy agradable para mí, a lo mejor un problema, hay personas que llevan 10, 20, 30 años con el mismo problema, se siguen viendo en las fiestas familiares y no se hablan, ¿no? Y es más, ya a veces ni se acuerdan de cuál era el problema, ¿no? Pero no se habla. Exactamente, sí, exactamente. Pero, ¿qué sucede? Que cuando yo enfrento ese miedo, lo que me doy cuenta es que ahí había algo de aprendizaje. El subconsciente es la manera en cómo nos habla a través de los miedos. ¿Qué sucede? La mayoría de la gente huye al miedo. Huye al miedo, entonces no hay aprendizaje. Y prefiere bloquearlo. Exactamente. Y entonces no enfrenta la situación y no la platica. Exactamente. O ni siquiera la perdona, o sea. Y a veces que ni siquiera se tiene que platicar, ¿no? Pero, como dices, desde la manera interna de cómo me comunico yo mismo cada que veo a esa persona, cada que me enfrento a esa situación. Porque a lo mejor la otra persona ni en cuenta, ¿eh? Ajá. O sea, la otra persona ni te hace en el mundo, pero yo estoy haciendo acá en el estómago y es que esa persona... Por el vocabulario que estoy usando también para mí. ¿Cuántas veces se nos cae algo y qué nos decimos de manera automática? ¡Ay, qué tonto! ¿Sí? ¡Ay, sí! De manera automática. Mira nada más cómo hice esto. Ajá. ¿Cómo es posible? ¿Qué es? Es la comunicación primero conmigo mismo. Ajá. Esa comunicación que yo tengo hacia adentro es la que voy a llevar hacia afuera. ¿Sí? ¿Y por qué a veces con uno mismo somos como más autocríticos y nos perdonamos menos que lo que le solemos perdonar a los que están frente a nosotros? Lo que pasa es que en esa parte subconsciente tenemos muchas cosas. Tenemos un... Yo le llamo como el perfeccionista, ¿no? Ese ser que no nos permite equivocarnos. Porque de chicos nos enseñaron a que equivocarse era malo. Ajá. O sea, de alguna manera nos equivocamos y como es posible, ¿por qué hiciste esto mal? En vez de verlo como un proceso totalmente normal de vida. Díganme o piensen en el público qué cosa podrías hacer muy bien a la primera. Ajá. Ninguna. Todas necesitan equivocarse, equivocarse. Entonces, sobre todo ahorita, es muy importante que me imagino que están a escuchar un montón de mamás, ¿sí? Permitan equivocarle a sus hijos. Si permiten ese espacio de equivocación, hijo, no hay problema. Vuelvelo a hacer. Vuelvelo a hacer. Vuelvelo a hacer. ¿Qué va a pasar? Que el hijo, tarde que temprano, lo va a lograr. Sigue practicando la guitarra, sigue dibujando. Así es. En lugar de, ay, qué fue hasta tu dibujo. Exactamente. Uy, ya le bloqueas totalmente. Exactamente. Sobre todo con sanchavitos. Así es. Además, grandes, dices, espera, ¿no? Exactamente. Tu teléfono, por favor. Sí, miren, 33 17 80 86 50. Puede ser una llamada perdida, mensaje de texto WhatsApp. Les vamos a brindar un 50% de descuento en todo el programa, ¿sí? Por conocer, no cobramos absolutamente nada. Con todo gusto les mandamos la información. Y a las 20 primeras personas les vamos a entregar esta promoción. Repito el número, 33 17 80 86 50. Una vez más, por favor. 33 17 80 86 50. Marquen y cuelgan a las primeras 20 personas y nosotros nos ponemos en contacto de la empresa Sinergia Activa. Ok, Jorge, muchas gracias por compartir de Sinergia Activa aquí en Radio Mujer, Mundo Mujer. Un placer tenerte como siempre. Muchas gracias por la invitación. Vamos a un corte. Regresamos. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante.